Creo que nos puso en un spot bastante cómodo porque ganamos muy fácil y nos sentimos que podemos pelear, estamos como muy enfocados en que puedan mejorar los detalles, porque la verdad nos ha sorprendido como llegamos al stage y los jugadores demuestran mucho y no importa que pierdan o ganen, siguen intentándolo. Simplemente somos el equipo a quien le deben temer y para los demás que estén hace mucho pueda ser un poco especial, simplemente me gustaría tener un bicampeonato con una organización que me gusta y me representa. Y ya con Rafi también pensamos que íbamos a ganar, pero obviamente pensamos que va a ser más difícil, más peleado, entonces yo creo que es una diferencia bastante grande, es un bus anímico que nos va a ayudar demasiado. Creo que en teoría Isurus viene con más momentum, creo que ahorita lo más importante es entender que pues si perdemos podemos simple y sencillamente estar de vacaciones una semana y nadie quiere eso. ¡Gracias!